En la clase de hoy vamos a aprender Flow, cadera por abajo. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguimos utilizando la técnica que aprendimos en las clases anteriores. Tres cambios de peso y un punteo. Ponemos los pies en paralelo, flexionamos las rodillas y vamos a cambiar el peso. Cambio peso, cambio peso, cambio peso. Ahora, vamos a cambiar el peso empezando el movimiento con la cadera. Cambio peso, muevo la cadera, cambio peso, muevo la cadera, cambio peso. Pero para hacerlo efectivo, vamos a hacer un movimiento como un péndulo a la cadera por abajo. Este movimiento, por abajo y, 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 por abajo. Lo hacemos con el punteo y, 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7, marco. Esta cadera se lo podemos agregar a los básicos que ya hemos hecho. Y, 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7. Cuadrado, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lateral, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Diagonal, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lo hacemos despacio. Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cuadrado, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lateral, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Diagonal, 1, 2, 3, 5, 6, 7. En la próxima clase vamos a aprender otro estilo de caderas para agregar a los básicos. Recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cristina y Caterina.